Carlos Zannini se acercó a los periodistas en Casa Rosada y confirmó la noticia que conmovió el ajedrez electoral. Consulté con la Presidenta y le he aceptado la candidatura a Daniel Scioli. Nos parece que es una manera de complementar la fórmula y como le dije a él, les repito, para mí es un orgullo compartir la fórmula con alguien que compartió la fórmula con Néstor Kirchner. Es la continuidad de un camino. ¡Un abrazo, Daniel! No sé.